La Coordinadora de Seguimiento Especial de la Contraloría General de la Nación denunció que el megaproyecto para la construcción del Jarillón del Río Cali presenta riesgos de sobrecostos, cifras caóticas, falta de planeación y graves rezagos. Son varias las falencias que se encontraron luego de la evaluación realizada por la Contraloría General. Las más preocupantes, las cifras y porcentajes que muestra el Fondo de Adaptación en relación a ese proyecto, catalogadas como caóticas y la vulnerabilidad a la que se ven expuestas miles de familias que habitan alrededor del río Cauca. Así lo dio a conocer Lili Luz Lozano, Coordinadora de Especial Seguimiento. Han pasado cinco años entonces desde su inicio, está extendido hasta el 2019, lo coloca en riesgo inminente de sobrecostos, no es posible que el fondo esté pidiendo más dinero cuando realmente no es claro el porcentaje de avance físico real del megaproyecto y la población siga siendo vulnerable a una nueva ola invernal. La funcionaria le recordó al Fondo de Adaptación su responsabilidad por no ser claros al dar soluciones provisionales o definitivas para la población vulnerable. Inicia con una asignación interna presupuestal de unos 823 mil millones de pesos. Se aumentó la contrapartida local por parte del municipio de Cali, quedando un monto para todo el proyecto de 995 mil 776 millones aproximadamente. No es admisible que el fondo siga escribiendo que ellos ya no tienen responsabilidad, sino que le corresponde la responsabilidad solo al municipio de Cali. El equipo de Especial Seguimiento de la Contraloría General de la República pidió al Fondo de Adaptación Celeridad en las explicaciones por las deficiencias encontradas en el megaproyecto del Jarillón de Cali.